¡Suscríbete al canal! Tenemos algunas cosas para hacer. Ahorita Lulu está trabajando en cosas de costura. Acabo de terminar de editar el video anterior. Hoy es domingo, o sea que lo voy a postear casi a la una de la tarde. Maisie salió a saludarlos. ¡Hola, papayito! Tenemos un unboxing que hacer luego. Todos amamos unboxing, ustedes aman los unboxing, nosotros también. Es como unas navidades adelantadas. Eso lo hacemos en un rato y probablemente finalizando el día también tenemos que ir a lavar ropa. Domingo. ¿Qué hiciste? ¿Viste? Este es para... yo no sé qué es ella de mí. ¿Cuñado? No. No. ¿Con cuñado? Con cuñado, maybe. Es para la hermana del esposo de mi hermana. Aquí es un pequeño fallo de cálculos, pero lo arreglé con un zigzag y además con el volumen alto y caminando rápido. No sé. Mi hermana dijo que mi sobrina tenía ahora envidia. Ahora tengo que hacer uno para mi sobrina. No sé. No sé. Ya saben qué hora es. Vamos a comprar unos mangos. Pero aquí no hay mango verde con sal, adobo o pimienta. No, la sal y la pimienta es lo que no hay. Vamos a ver. Pan. Vamos a ver qué pan va a escoger Lulú hoy. Ese otro pan que llevamos de esto no me gustó. Este es el clásico. Todos los panes aquí saben como a esponja. Como a plástico. Bueno, entonces vamos a comprar esponjas y te las rellenes. Vamos a hacer pan. Uy, eso estaría muy bueno. Pero no tenemos horno. Por favor escanezlo ahora. 1.69. 5.99. Tu teléfono. A la caja. Tu total es... Por favor espera. Proceso de sistema. Proceso de sistema. Tome, llévalo a tu papá. Tome. Lleva. Ahí está helado. ¿Viste? Porque Elía nos dio para comprar helado. Aquí está el helado. Ahí se siempre mete el hocico ahí pero nunca gana nada. Tome, llévalo a tu papá. Bueno, mi amor, llegó Navidad en Agosto. Iji. Siroco nos envió... No estoy seguro, no es como de invierno o no? Es como de... O sea, es como de otoño. Como para el clima un poquito más frío. Que Maisie está parando la caja. Ay, Maisie también hay una caja. Son lentes para Lulu. Cool. No, es tan cool. Para ver... Esto aquí... Oh, unos bips nuevos para hacer delivery. Nice. Mira aquí. Wow. Esto me lo pongo... Bueno, mañana no porque mañana no hago delivery. Paso mañana. Pero yo si hago delivery mañana, yo me lo puedo poner mañana. No, tú tienes, sientes. Son para mí. Bueno, estos son... ¿Cómo es que le dices tú a esto? Las licras. Son unos leggings. Este es el Turini. Uy, es una chaqueta de lluvia. Wow. Y mañana supuestamente va a llover. Así que... Como que mañana tocó. ¿Quién me aguanta mañana con mi... Con mi rainy jacket? Estos son de ciclistas, por eso no tienen como gorro. Uy, pero están muy bonitos. Están brutales. Aunque ahorita estoy toda pegachenda. Bellísima. Bellísima. Bueno, ya no hay lluvia que pueda contra nosotros. Y mira, ahí tiene esto para que uno se le apriete un poco más a la cintura. Reflectivo, obvio. Mira aquí. Ajá, este también tiene acá. Suéteres. Holy shit. Creo que es el primer suéter de Sirocco que vamos a tener. Love it. Sí, ¿verdad? Oh, shit, mira, qué bonito. Oh, my God, I love it. Mira, pero me gusta el gris también. Yo creo que va a tener dos suéteres. Oye, no, 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 no. Vamos a ver, mira. Oh, my God, qué fino está. Sirocco XB Fixie. Deberíamos hacer algo, ¿verdad? Wow. ¿Tiene algo atrás? No. Bueno, el refletivo. Vamos abajo. Cool, quiero que haga frío ya para poder ponérmelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja tu envidia, ¿ok? Bien, como a Lulu le mandaron. ¿Qué? Tu ropa de ejercicio. ¿A ti qué te mandaron? Me mandaron un rompevientos. Para verlo, para verlo. Me gusta porque todo tiene reflectivo. Mira este también. No me parece, ¿no? No me parece. Que mañana haga mucho viento porque me lo va a poner. Cool. Eso de las manos está pero... Mira, mira, mira. Me da un poco envidia ahí, ¿no? Ey, ey. No sale a correr. Mañana haciendo calor y yo con todo puesto. Ay, entonces... Nice. Bueno, queda solo un jersey. Ya, yo me lo voy a poner mañana. Y qué bonito está. Tengo frío. No me miren los pepperoni. No me miren los titties. Está bonito, me gusta el color. La vuelta a Italia. La vuelta a Brooklyn mañana. La vuelta a Brooklyn. La vuelta a Brooklyn. Todas las cosas que vieron aquí, los links van a estar en la descripción. Acuérdense que si entran a mi link, tienen un descuento adicional al precio regular. Y aparte, a nosotros también nos dan una comisión. Así que ganan ustedes y ganamos nosotros y nos ayudamos todos. Siento que Siroco, verdad, nunca defrauda. Todos los productos que sacan y todos los productos que hemos probado son brutales. Lo nuevo es mucho mejor que lo anterior y así. Cada vez como que se van superando. Una gente que está invirtiendo. Una gente que invierte en lo bueno. Bien ahí Siroco, bien ahí Siroco. Ok, ahora hay que seguir con la lavada de ropa. Bueno, ya terminamos de lavar la ropa y son las 10 de la noche y tenemos un antojito. Lo que pasa es que la van no entra por aquí. Entonces ya pedimos, la van está allá. Y obvio por la hora el restaurante ya está cerrado. Entonces tenemos que hacer la cola con los demás carros. Somos un carro más. ¿Qué puedo dar para ti? Ya colocamos la orden. ¿La orden? Sí. ¿Te necesitas la cola? ¿Es la RA-86? Sí. ¿Y la ZM-45? Sí. Tenemos que hacer. Gracias. ¡Misión ha cumplido! Toma Isi está esperando para llevarnos de nuevo a la casa. Él va a ser nuestro buen. ¿Él va a manejar? Sí. ¿Él va a manejar? Mira, todo llero va a bajar ahí. ¿Él va a manejar? No me he intentado ser azul. No te intentes, no te intentes, no te intentes de negarlo. Buenos días a las 1 y 53 de la tarde. Hoy amanecimos con un día lluvioso. Lo bueno es que ni Lulú ni yo trabajamos hoy haciendo mensajería. Decidimos hoy no hacer un video completo porque no teníamos como un plan claro de qué íbamos a hacer hoy. Así que estoy incluyendo esto con lo mismo que hicimos ayer. Ahorita vamos a ir a enviar unas cosas por correo, pero vamos a ir en la van, ya que como no trabajamos y no armamos bicicletas hoy, pues vamos en la van y ya. Bueno, Lulú estaba comprando una cosa que no sé para qué es, para pintar las Converse. Mire, es que tengo madre proyecto, madre proyecto. Mire, yo tengo unas Converse que compré que según eran azul marino, pero yo no sé de qué clase de brujería de pintura le echan a eso, ¿verdad? Y dura como dos días. Ahora son como grises. Y ya ahora son como, pareciera como que tuviese cinco años con los zapatos y no tengo yo creo que ni seis meses. Entonces, estoy en una onda de motivación por los DIY, por los do it yourself, hágalo usted mismo. Y vi cómo pintarlas de nuevo. Pero me hacía falta un líquido para que, para estos amigos que han pintado cosas con wiki wiki. Por favor, inserta, Francisco, aquí una foto de lo que es wiki wiki en mi país. Esto es como la versión de aquí. Entonces, esto hace, uno en mi país le echaba vinagre para que no se te saliera todo el color. Pero aquí en los Estados Unidos de Norteamérica tienen esta cosa. Entonces, en el video dice que usted le pone una tapita de Sprite y luego que ya lo pintas, le echas con esto. Y eso hace que el color se mantenga. We shall see. Y ahorita estamos esperando porque compramos comida mexicana. Hoy es nuestro día libre y nos merecemos una comida mexicana. Bueno, en realidad nos merecemos todos los días poder comer mexicano. Dios mío, sí. Estamos aquí parados en una calle random porque el restaurante es por allá y va a estar listo en 15 minutos y todavía no han pasado 15 minutos. Que Maisy estaba diciendo hoy que esta gente siempre se va a trabajar, que por qué hoy no se fueron a trabajar. Y no lo dejaron dormir tranquilo. Pero es verdad, uno se pone como a hacer cosas y él está acostumbrado como a dormir en la tarde de mucho tiempo. Y ahorita que salimos a rodar, entonces ya cayó un muerto de sueño. Hoy, me siento. Señor, ¿pide un burrito? Gracias, señora. Es record ceremony en el bar. Uno para ti, uno para mí, tu jugo y mi jugo. Uno para ti, uno para mí, tu jugo y mi jugo y mi jugo. No, es que empecé a coser, pero nada, estaba saliendo como quería, entonces dije, no voy a seguir porque dañé literalmente un pantalón y una franela. Nos vinimos al muelle del barrio. Tú te comiste la papita y no me hiciste nada. Pero es que yo te compré tus papitas y tus doritos y dijiste que tres doritos después iba a pasar algo. Bueno, nuestro fin de semana largo ha llegado a su final. Hoy es lunes por la noche y ya del martes al viernes nos toca trabajar con mensajería. Así que, ¿están listos para una semana full de bicicletas o qué? Bueno, cuatro días en realidad, no full. Cuatro días, ¿tú vas a trabajar el domingo? Sí. Tú vas a trabajar el domingo también. Bueno, pero ya esa sería la otra semana. Nada, nos vinimos para acá a echar una caminadita. Aparte, hoy la noche está un poquito fresca. O por lo menos aquí está fresca. No, mira, estos son mis leggings nuevos. Pero esos aguas, los vas a lavar con agua igual. Pero seguro no está sucio. No, yo me siento en tu lado porque tú lo limpiaste ya con tu colita. Nunca le ha pasado que comen papitas estas que tienen sal y vinagre y les queda en la boca como si se hubiesen comido una piña. O si no han comido nunca mango con adobo, sal, cubito, limón. En el video de hoy le damos las gracias a un nuevo miembro que tenemos, Miguel Ramírez. Y de súper gracias tenemos a... Yo sí por la vida, Lufthard Series, César Suárez Vlogs y a Jorge Álvarez. Y muchísimas gracias a todos los suscriptores, a los viejos, a los nuevos, a todos los que le dan like, a los videos, a los que aparecen por aquí. A comentar, a mirar, a apoyarnos sea como sea y a divertirse con nosotros o a acompañarnos a hacer lo que sea que estemos haciendo. Los días se sienten más divertidos cuando ustedes nos acompañan. A pesar de que no estamos así como que interactuando en vivo, uno sabe que lo van a ver y es como emocionante. Por ahora ya nos vamos de regreso a Ruperta que está como por allá, como cuatro bloques aquí. Wow, pasó un barco ahí y hay muchas olas. Vamos a durar aquí un ratito y nada, para la casa a mimir, a empezar mañana un video nuevo. Bueno, chao, se cuidan. Buenas noches, váyanse a mimir todos. Adiós. Adiós.